¡Suscríbete al canal! Que trata de allí de Japón, de toda la movida esta de Dragon Ball Xenoverse 2 y el DLC 8 y demás Y hoy en este vídeo nos vamos a centrar en el DLC 8, en la actualización gratuita Exactamente en los regalos que nos tienen preparados de Navidad para Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 no deja de actualizarse, no dejan de sacar contenido, de arreglar el juego Y de prepararlo todo posiblemente para un anuncio de Dragon Ball Xenoverse 3 Que será inminente, que tardará a lo mejor unos 3-4 meses en aparecer Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy os traigo las últimas novedades sobre la parte gratuita del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de volver a los orígenes, vale, con la webcam y todo Antes de volver a lo que viene siendo los vídeos de marzo, abril, cuando se finalizaba el torneo de poder Y estábamos en pleno auge Quiero comentar que este vídeo va a costar de dos fases La información y mientras vamos a estar jugando, completando las misiones del maestro Piccolo, vale Ya sabéis que en Xbox One tengo, pues bueno, pues el juego nuevo Ni siquiera tengo los DLCs ni nada, pero me gustaría completarlo como hacemos en Playstation 4, vale Que lo tenemos casi completado Queda un vídeo pendiente o un directo pendiente del modo aerocoliseo A ver si lo completamos todo y nos dan el platino Y ahora vamos con la información gratuita, del DLC gratuito Como estaréis viendo en esta imagen, estos son los trajes de navidad que se han presentado Que vendrán con la actualización gratuita Y explico que significa esto Quiero decir que estarán en el juego, vale Que el día que salga el DLC 8 lo van a meter en el juego Pero vamos a poder disfrutar de ello antes de, pues bueno, antes de navidad, del 25 de diciembre Y por supuesto se filtraba que la actualización, bueno, que el DLC 8 iba a salir el 31 de enero Bien, hay una cosa que la gente no se ha dado cuenta Y es que en 25 de diciembre son navidades Por tanto, el 25 de diciembre normalmente, antes del 25 de diciembre tendría que estar el DLC, vale ¿Por qué? Pues básicamente porque el 25 de diciembre nos tendrán que dar la ropa de navidad Y eso viene en la actualización gratuita junto al DLC 8 Cuando sacan un DLC suelen sacar el día anterior la actualización gratuita Hay gente que no se ha dado cuenta, por tanto, la fecha del 31 de enero que habíamos citado Es errónea, puesto que los trajes de navidad deberían salir antes Y no te van a meter en una actualización gratuita y el DLC 8 un mes más adelante ¿Cómo conseguir estos dos trajes? Pues todavía es un misterio No se sabe, pero lo más normal es que tengáis que venir a la tienda de medallas TP Y comprarlo o en regalos o en ropa, vale Eso es lo más básico, vale También existe la opción de que nos lo regalen En lo que viene siendo el juego cuando logueemos Pero creo que no va a ser así, vale También tendréis unas imágenes en este vídeo sobre el nuevo modo en alta definición 1 vs 5 En el cual nosotros somos de migra y luchamos contra 5 personajes Y me gustaría, pues bueno, pues Decir que el DLC 8 se ha anunciado Es inminente Y que lo único oficial que hay es esta actualización gratuita Y el mapa del torneo de poder ¿Más cositas que os quiero comentar? Pues sí, hay más cositas en este vídeo para comentar Vamos a ir a hacer primero las misiones de Piccolo Hay más cositas que os quiero comentar en este vídeo Que forman parte del DLC 8 de Dragon Ball Shinoverse 2, obviamente Y obviamente creo que os van a poder gustar Y os van a llamar muchísimo la atención Los personajes, no se saben aún los personajes que van a sacar Pero yo creo que parte de la historia de este DLC Para terminar podría ser la historia del torneo de poder Se han filtrado en data timers A Gogeta, a Broly Oye, no nos hemos parado a pensar Que podría estar Gogeta o podría estar Broly Pero también podría estar la historia del torneo de poder Con los personajes ya existentes No sé, pregunto Yo pregunto Dicho esto, me gustaría comentaros Vale, esto Un momentito Perfecto Me gustaría comentaros a todos chicos Que es imposible que salga el DLC el 31 de Enero Puesto que las ropas de Navidad Tienen que salir antes del 25 de Diciembre No tiene sentido Que tengamos las ropas de Navidad Después de que pase Navidad Navidad en todo el mundo Es el 25 de Diciembre Por tanto ese DLC Tendría que salir mucho, mucho antes Que es lo que quiero comentar, ¿vale? Que con el estreno de la película de Dragon Ball Se presenta el Xenoverse 3 o algo así Pues podría ser Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Xenoverse 2 Son uno de los pilares fundamentales de Nanko Bandai Que generan ingresos Junto a, pues por ejemplo El Soul Calibur Junto al FighterZ Junto a otros muchos juegos Por tanto, dudo que la compañía Deje que la gallina de los huevos de oro Deje de producir Pues bueno, pues dinero Quiero recordar que va a haber una línea argumental Y una serie nueva En Dragon Ball Super De hecho, en este vídeo Os voy a dejar esta captura Que ha salido en Japón Y se especula que sea Pues bueno, pues un evento En el cual se abre Sobre una nueva línea argumental De Dragon Ball Como veis, se han torrado las partes De Dragon Ball Desde Up en el final de Z Hasta El torneo de poder Por tanto, podremos estar Ante una línea nueva Argumental Y eso podría ser realmente determinante Y realmente brutal Quiero decir que vamos a jugar En directo al DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 Que cuanto más apoyo Y cuanto más likes Sería mejor Y que toda esa información La podéis seguir en mi Instagram O en mi Twitter Está en la descripción Me podéis seguir Dicho esto Y viendo este vídeo Quiero decir que a la noche Vais a tener otro vídeo ¿Vale? En el cual Vais a saber Cómo probar el mapa Del torneo de poder Antes De que salga El DLC Nosotros en España No podremos probarlo Ya lo adelanto ¿Vale? Pero en otras partes del mundo Creo Si he entendido las bases Vais a poder disfrutarlo Y creo que eso es algo Bastante, bastante bonito Y que se tenía Que contar Dicho esto Espero que estéis contentos Del DLC 8 Yo estoy muy contento Quiero el DLC 8 Voy a jugar al DLC 8 Voy a pasarme El Dragon Ball Xenoverse 2 Al 100% Y después solo nos quedarán Los mods Historias de Dragon Ball Cositas que vamos a hacer Cositas que estoy preparando La página web Con todas las guías Del Xenoverse 2 Y preparada Para el Xenoverse 3 Si es que sale el Xenoverse 3 Esperemos que sí Para poder disfrutar Me voy a poner la habilidad evasiva Yo voy a hablar con vosotros Pero me voy a poner La habilidad evasiva Que es una de las que más me gusta ¿Vale? Y quiero decir que El 15 de noviembre por la noche El 16 Tendremos en el canal Pokémon ¿Vale? La serie de Pokémon Pokémon Let's Go Que vamos a traer aquí al canal Y que vamos a grabar ¿Vale? Esta información del DLC 8 Era esencial Quería enseñarosla a todos vosotros Ya que He enseñado la actualización gratuita El DLC 8 Y Me faltaba profundizar En el tema de la ropa de Navidad No sé si van a regalar algo Sí que van a haber nuevos eventos ¿Vale? Sí que van a haber nuevos eventos En lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 De personajes A lo mejor nuevas ropas Yo creo que la ropa de Navidad Se puede conseguir Mediante evento de fin de semana También Lo vería bastante bien eso O sea es decir Un evento de fin de semana Lo vería bastante bien Pero no sé si se va a poder Conseguir así ¿Eh? De momento no se sabe la forma Pero sí que se han revelado Las scans Y bueno Cada vez sale más información ¿Dónde podemos Ver toda esa información? ¿O dónde conoceremos más información? En la próxima edición De la revista V-Jump Que creo que sale Cada dos meses Y el 31 O 21 de noviembre Creo que le toca su edición ¿Vale? Ahí podremos ver Finalmente Algo relacionado Con Dragon Ball Xenoverse 3 Y algo Bastante bastante bonito Me gustaría que sacase En otro juego de Dragon Ball Y que Dragon Ball No entrase en parón ¿Vale? Pero eso ya depende De la compañía No sé qué opináis vosotros Espero que opinéis Igual que yo Y si os ha servido Esta información Si os sirve Recomendaría que le diéseis Un buen like al vídeo Que os suscribieseis al canal Si no lo estáis Puesto que este es el primer canal De soporte En Dragon Ball Xenoverse 2 En español Nos hemos convertido en glíderes Gracias a vosotros Y que espero que siga la cosa Estando así En el canal secundario Que tenéis en la descripción Pues muy bonito Mientras estéis viendo este vídeo Vais a ver un directo De Fortnite Parece ser que va a explotar el cubo No solo hacer directos de Fortnite Pero en esta ocasión En esta ocasión sí Puesto que Pues el cubo va a explotar Un amigo me lo ha recomendado Y jugaremos un poquito Al Fortnite ¿Vale? Por tanto directo Después de este vídeo Lo vais a tener Y después del otro directo Del evento en directo De después Vais a tener finalmente Otro vídeo aquí en el canal En el cual Vamos a explicar Pues bueno Pues básicamente Vamos a ir explicando Básicamente Se tratará de Pues bueno Pues el DLC 8 La gente que va a poder jugar Ahora el mapa del torneo de poder Y demás ¿Vale? Os espero a todos En el canal Espero que estéis conmigo Espero que le deis un buen like Que le deis mucha caña Nosotros hemos acabado Las misiones de Piccolo Creo A ver Porque si nos queda uno La hacemos Vale Las lecciones Las vamos a Que raro Creo que me daba un finisher ¿No? Creo que me daba un finisher Aunque a lo mejor No lo podemos desbloquear Porque no tenemos apenas Nada de la historia Pero bueno Las habilidades Nos las vamos a poner ¿Vale? Imagen reflejada La voy a cambiar Por granada ligera Carga de energía Y ráfaga Es que claro Que me pongo ahí No tengo nada En este juego Apenas tengo nada En este juego Por tanto No me puedo poner No me puedo poner Gran cosa Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis por supuesto Y nosotros nos veremos Con más Dragon Ball Xenoverse 2 Con más información Toda la información Que consiga por internet La vais a tener Aquí en el canal Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por verme Por aguantarme Y nos vemos en un siguiente vídeo Gracias Ayans De verdad De corazón Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!